Volvemos a nuestro espacio Pasión por los Libros, aquí en la librería Serendipia. Hoy nos acompañamos de un ciudarraleño de pura cepa, podemos decir, José Ramón Gómez Cabezas. Es psicólogo, es profesor de universidad y además es escritor en el tiempo libre que le queda. José Ramón, buenas tardes, que yo no sé qué tiempo te queda. ¿Alguno quedará? Sí, algo queda, porque si no, no saldrían estas cosas adelante. Tenemos dos libros porque casualmente la publicación se lleva un poco en el tiempo, pero realmente no tienen mucho que ver, ¿no? No, este fue premio Orilla Negra del año pasado, entonces se tenía que presentar por las bases del premio y tal, se tenía que presentar en la convocatoria del festival del año siguiente, con lo cual pillaba en mayo. Este metástasis estaba programado para salir en septiembre, no pudo ser, me dijeron luego enero, no pudo ser. Y al final coincidió dos semanas, pero ha sido casualidad, yo no he tenido nada que ver y en principio no estaba así programado, pero bueno, bienvenido sean. Bueno, empezamos con Ojos que no ven, ya que lo tengo yo en la mano, que es la tercera parte de esta trilogía de Requiem por la velanina una caja de música y orden de busca y captura para un ángel de la guarda. Es como novela histórica, aquí nos vamos hasta Toledo, cuéntanos. Sí, en un principio lo comento siempre que puedo y es que yo empecé a escribir por mi abuelo, ¿no? Mi abuelo murió con 104 años, hace 3 o 4 años, y cuando era pequeñito me iba con él, me daba vueltas por la ronda y me iba contando cosas de la antigua muralla de Ciudad Real, de los distintos sitios que iban desapareciendo. Todo eso debió quedarse a mí en la cabeza de alguna manera, porque a la hora de ponerme a escribir yo quería escribir sobre eso que me había contado mi abuelo. Y bueno, pues también lo metí a él de personaje y surgió Requiem por la bailarina, ambientado en Ciudad Real en 1925. Y cuento un poco lo que, bueno, lo que me documenté y lo que mi abuelo me había contado y me inventó ahí un crimen y bueno, y un personaje que tiene que desentrañar un poquito todo el misterio. A partir de ahí, bueno, pues gustó mucho la gente, tenía ya el escenario, yo quería seguir escribiendo de ese tema y me planteé hacer una segunda entrega donde, bueno, pues evoluciona un poquito el personaje, evoluciona también la ciudad, hay acontecimientos. Esta segunda la empiezo con, bueno, pues con la famosa frase que aquí conocemos mucho de que da el peor que gancho en Almagro, bueno, pues un hecho real. Sucedió en 1927 y yo la aprovecho para arrancar mi historia. Y en esta tercera entrega igual tienen componentes históricos, yo no considero que sea una novela histórica porque, bueno, intento ceñirme a la historia pero no quiero que sea un fiel reflejo de la historia. A veces me tengo que permitir determinados lujos que no sé cómo eran o no se ajustan al 100% a la realidad, los tengo que manejar un poco en mi ficción. Y este empieza también un poquito con otro hecho histórico que es el golpe de estado que hubo aquí en el cuartel de la Misericordia de 1929. Aprovecho que el padre del protagonista es militar para quitarlo de en medio. Y bueno, pues me lo llevo a Toledo. Mi mujer de Toledo, toda su familia de Toledo, con lo cual le debía ahí un poquito una historia a Toledo. Y claro, es decir, la documentación que hay sobre Toledo de esa época que ya era un poco el referente turístico e internacional que es ahora mismo, pues no sé, me pareció fantástico meter ahí niebla, meter personajes como historias como las de la Orden de Toledo, de Dalí, de Buñuel, de Lorca, los meto por ahí en medio, Alfonso XIII también los meto un poquito, los anarquistas. Se ve todo el ambiente previo a la guerra civil y bueno, yo creo que es un buen caldo de cultivo para sacar una historia de misterio, porque en el fondo son historias de misterio, de desvelar, bueno, pues cómo han sucedido los hechos que se narran, describiendo o ayudándome de la ciudad o del entorno como un personaje más. Y bueno, pues al final se descubren cosas que se pueden acercar mucho a la verdad de las cosas que pasaban en la época. Esto también está muy bien para la gente que muchas veces en Ciudad Real no tiene historia, ¿no? Pues aquí toma una trilogía de Ciudad Real, porque ojos que no ven parte de lo que decías de un golpe de estado en el cuartel de la Misericordia, que no deja de ser el restaurado, que lo tenemos aquí al lado, historia viva aquí en Ciudad Real, por lo cual para los que tenemos un poco de interés en saber dónde vivimos, qué hay detrás de cada monumento, de cada calle, de cada balto, o sea, que pisamos, tenemos esta trilogía, ¿no? Sí, sí, además aquí ahí en la segunda entrega, en la que hemos hablado de que empieza con Cagacho en Almagro, hay una historia que a mí me fascina de Ciudad Real, que son los túneles que hay por debajo, esto es zona volcánica y gran parte de la ciudad es hueca. Pero tú es una cosa como muy callada, que aquí podemos ver. Yo encontré mapas, encontré historias, hay otro tema también que mezclo en estas historias que aparecen ahí, que es en 1983, me parece que fue haciendo obras en el altar de la catedral, pues aparecieron dos cadáveres y uno de los cráneos estaba atravesado por una flecha. En la presentación que tuve aquí en Ciudad Real se me acercó el que, bueno, una de las personas que estuvo allí trabajando y tal, me dijo, oye, sí, sí, eso es verdad, esto pasó así y tal, el obispado se hizo cargo. Bueno, investigándonos encontré mucha más información, lo cual, oye, pues tiene sus historias, tiene su misterio, tenemos nuestra historia. Lo que pasa es que, claro, la gente te dice, la gente que lee la novela de fuera, ah, pues yo tengo ganas de conocer Ciudad Real, ya, ya, pero no se parece mucho lo que yo relato aquí con lo que queda ahora mismo, que desgraciadamente no queda mucho. Pero bueno, sí que queda el vestigio este, que ya digo, yo tengo que agradecérselo a mi abuelo que me revelara todas esas historias que para mí, bueno, pues me han ayudado a crear todo este mundo. Pues historia viva de Ciudad Real lo tenemos en ojos que no ven, aunque luego se traslada un poco a Toledo, pero muy relacionado. Y ahora nos vamos a metástasis. Metástasis es también Ciudad Real, pero un poco caótico, porque arranca un poco, por así decirlo, la reseña de una chica embarazada que su padre se entera por Internet, que no deja de ser algo como puede ser así como medio cotidiano. Bueno, eso es una metáfora, un reflejo de lo que es la actualidad, ¿no? Bueno, realmente tenemos acceso, pues a través de Internet, a través de las redes sociales, a cualquier tipo de información, a cualquier tipo de información, los chavales tienen acceso a todo, ¿no? Bueno, todos tenemos acceso a todo, pero los chavales que están por formarse y por descubrir el mundo, pues también tienen muchísimo acceso a todo, con lo cual asusta un poquito, ¿no? Encima, esta historia de metástasis es una historia más dura, mucho más dura quizás que las otras, porque parte de la crisis de la 2009, 2010, 2011, desde el punto de vista de alguien que vive aquí en Ciudad Real, donde teníamos, bueno, y teníamos aeropuerto, ¿no? Pero teníamos aeropuerto con aviones. Teníamos el equipo de balonmano, bueno, yo qué sé, teníamos una serie de cosas que nos ponían ahí un poquito en el mapa, ¿no? Ciudad Real siempre estaba desplazada, desde la batalla, el arco se desplazó todo el eje hacia Valdepeñas, Manzanares, Alcázar, todos los nudos de comunicación, todo, Ciudad Real se quedó un poquito aquí aparte. Y en esta época, pues de pronto volvemos a situarnos en el mapa y eso empieza a perderse. Empieza a perderse por la crisis, el aeropuerto deja de tener vuelos, al equipo de balonmano se lo llevan a Madrid y luego desaparece. Bueno, creíamos que éramos el ombligo del mundo y resulta que no, que éramos otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo construyo una historia sobre esto, en una ciudad real, una ciudad real que no se menciona que es ciudad real, pero todo el mundo sabe que es ciudad real, bastante decadente, donde se pierde todo tipo de servicios, el centro de la ciudad pues está un poquito abandonado y, bueno, la propia policía, los propios protagonistas policías tienen miedo de dejar el coche en la comisaría, en el parking de la comisaría, porque los chorizos entran allí y se los llevan, no pueden acceder a internet porque, o sea, los equipos todo ha quedado obsoleto y la información pues se la pueden cotillar, la pueden hackear en un momento determinado. En ese ambiente yo creo, pues una ciudad decadente, un misterio, un asesinato y, bueno, pues los protagonistas tienen que desenvolverse en esas circunstancias. Evidentemente no van a ser teletavis aquí, todo bonito y todo feliz, la decadencia se impregna también en sus vidas, se ve en la novela y, bueno, el nombre que también me pregunta mucho la gente por metástasis. Hay dos elementos por los que yo me decidí por metástasis. Uno de ellos es que yo también soy crítico literario, hago reseñas y me fastidia mucho cuando en la contraportada siempre viene la mafia, la corrupción, un cáncer para la sociedad, un poco frivolizando con el término. Entonces dije, no, no, pues vamos a hablar del cáncer, vamos a hablar de la metástasis. En cierta forma, toda esa decadencia, toda esa corrupción se flexibilizan las leyes porque, bueno, el casino, el casino, el reino de Don Quijote y todo esto se recupera, el aeropuerto se recupera, pero son holding rusos o de países del este los que se ocupan de ello, con lo cual, bueno, montan aquí una serie de casinos, de hoteles, de historias, que claro que eso lejos de beneficiar a la ciudad, pues también arrastra, pues eso es un cáncer. Aparte, lo que te iba a comentar, en esa decadencia a mí lo que más me asustaba de la época de la crisis es que perdiéramos la seguridad social, que perdiéramos la sanidad que tenemos, que bueno, a pesar de la lista de espera y de todo, me parece que es una de las más reconocidas a nivel de Europa y me daba miedo que nos convirtiéramos en Estados Unidos que el que tuviera dinero se pagaba la sanidad y el que no, no. Y bueno, pues meto también en el tema del cáncer, de, bueno, hay varios personajes o varias situaciones donde se ve la hospitalización y la decadencia también dentro de ese sistema. Bueno, no sé si lleva mensaje la novela, sí que lleva recao. Mucho recao que yo. Lleva recao en el sentido de decir, oye, vamos a pensar un poquito en este tipo de situaciones. Yo creo que todavía no hemos salido de la crisis, todavía vamos arrastrando ahí, ves estadísticas y ves situaciones y se te cae un poquito la mano a los pies, a pesar de que, bueno, económicamente parece que vamos superando un poquito, pero la crisis sigue existiendo, entonces, bueno, como las cosas se repiten o la historia se repite, si volvemos a caer en otra burbuja de estas maravillosas que explotan... Pues hemos aprendido algo, ¿no? Espero. Pero si no la gente, si no los políticos que mandan un poquito y toman la última decisión, sí que la gente que los vota, que reflexione un poquito sobre ese aspecto, porque ya digo, era como para pensarlo. Metastasis, ya nos has explicado el título, al llegar, José Ramón me decía que esto es Ciudad Real, pero gracias a Dios no es la Ciudad Real de hoy, por lo cual nos consuela un poco. Y también quería aludir a que eres especialista, por así decirlo, en novela negra, que lo vemos aquí plasmado fielmente, ¿no? Sí, me considero, si miráis el perfil mío de Twitter o de las redes sociales, me considero un yonki de la novela negra. O sea, bueno, pues por distintas razones siempre me ha fascinado mucho la novela negra, quizás por el componente social que tiene, esto que estamos hablando de metastasis, de, oye, hay determinadas informaciones que tú puedes encontrar en los medios de comunicación, pero como muy por encima. Si quieres profundizar y si quieres meterte a fondo en la historia y saber realmente lo que hay debajo del felpudo, la porquería que puede haber debajo del felpudo, pues a lo mejor tienes que profundizar en libros o en novela negra, fundamentalmente porque es la que te cuenta así. Lo que se puede contar, ¿no? Claro, que a lo mejor tú tienes tu veto, tú tienes tus límites como periodista, pero realmente yo no tengo... Tengo la libertad. Claro, si acaso el editor, ¿no? Pero bueno, si no me quiere este editor, pues otro y si no me lo autopublico yo. Quiero decir que los cortapisas ahí son menores, entonces en ese sentido yo tengo más libertad para contar determinadas historias. ¿Es la realidad? Pues a lo mejor es la realidad que yo entiendo, es la realidad que yo veo y bueno, pues quiero transmitirla de esta manera. El vehículo o la excusa perfecta creo que es la novela negra, meter ahí un crimen, una historia y a través de eso, pues ir sacando toda esa porquería, todo ese lado oscuro que hay en la sociedad o que hay en cada una de las personas. Entonces, José Ramón, satisfechos y después de leer Metástasis despertamos un poco una crítica de cara a que no vuelva a pasar exactamente lo mismo. Ojalá. Sí, ¿no? Ojalá. ¿Un poquito de eso? Esa es la que yo me conformo con que la gente que la lea la disfrute. Es una novela, ya digo, en un ambiente decadente y tal, no es una novela que van a encontrar chiste ni van a encontrar un humor. No es fantástico ni historias románticas, no, no. Hay sus historias románticas, entre comillas, pero duras. Historias un poquito grises. Hay decadencia tanto en el ambiente como en la propia historia. Hay cáncer, hay metástasis. Pero yo considero que la novela negra es optimista. O yo soy optimista. Intento ser optimista en mi vida. Intento también programarlo aquí. Y el inspector que busca aquí el resolver la historia, resolver el misterio, es optimista. Y al final, bueno, más o menos lo resuelve. Con lo cual te da una respuesta a todas esas interrogantes que se han creado. Que te guste o no esa respuesta es otra historia. Pero realmente todo ese optimismo es buscar, dar una información, dar una solución o por lo menos una respuesta a lo que ha pasado. Si encima la gente piensa o se le queda ahí un pozo de reflexión, mira, más contento que nada. Bueno, quiero acabar como empezábamos. Un psicólogo, profesor de universidad, escritor, poco tiempo te queda. ¿Cuándo escribe, José Ramón? Pues sí, eso es lo que parece que la gente piensa. Dijo, ha sacado dos novelas. ¿Cuánto escribe? No, escribirá dos manos y tal. No, y las que tenemos aquí. Bueno, y las anteriores, sí. El otro día estaba viendo, no sé si era una competición deportiva de ciclistas en pista cerrada. Y estos no llevan frenos. Estos empiezan a dar vueltas y al final los tienen que parar enganchándole al entrenador o quien sea. Pues para mí esa es la metáfora de la escritura. En una vez que empiezas no puedes parar. Y bueno, pues al principio me costaba mucho. A mí me duelen mucho las novelas, escribirlas. Es decir, me implico mucho el perfil de los personajes. Me los curro a fondo la documentación. Con lo cual no me resulta algo muy fluido el ponerme a escribir. Sino que me paro, me documento, pienso, reflexiono, le doy vueltas. Eso era al principio. Ahora cada vez me resulta más fluido. Entonces yo encuentro un ratito. Pues si no tengo clase o un fin de semana que tengo un poquito más libre y tal. Tengo una hora, dos horas. Claro, me dejo la... Al terminar de escribir el día anterior me dejo ciertos flecos para continuar. Eso me sirve para enganchar. Me dejo otros flecos para el siguiente. Y cada vez voy teniendo mucha más fluidez, menos ratos. Pero quizás en ese tiempo le saco mucho más partido. Con lo cual, bueno, de hecho, han salido estas dos. Es probable que en septiembre saque un cuento. Hay flecos para un cuento. Claro, hay un cuento también que probablemente lo saque. Estamos hablando ahí para ver si se determina. Un cuento que va a ilustrar mi sobrina. O sea, algo va a ser algo muy bonito y tal. También para desintoxicarme un poquito de... De la novela negra. Pues José Ramón, con mi cabeza vamos a hablar mucho de ti. Aquí en Serendipia vemos un montón de libros para el joven que eres. Hay que ver que ya lleva siete y otro que está a puntito de salir. Así que para verano tenemos aquí material para ilustrarnos un poquito. Sí, sí, para pasar, para refrescarse un poquito con la lectura. Para aprender. Para aprender, sí. Se intenta. Muchas gracias, José Ramón. A ti. A ti. A ti. A ti.